Perdona Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes qué tan mal lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Mi vida eres 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 tú